Rocío Jiménez Y siempre me gustó pa' que te vayas Que sea tu cruel adiós mi Navidad No quiero comenzar el año nuevo Con este mismo amor que me hace tanto mal Y ya después que pasen muchas cosas Que estés arrepentido, que tengas mucho miedo Vas a saber que aquello que dejaste Fue lo que más quisiste, pero ya no hay rependido Y siempre me gustó pa' que te vayas Que sea tu cruel adiós mi Navidad No quiero comenzar el año nuevo Con este mismo amor que me hace tanto mal Y ya después que pasen muchas cosas Que estés arrepentido, que tengas mucho miedo Vas a saber que aquello que dejaste Fue lo que más quisiste, pero ya no hay rependido Y siempre me gustó pa' que te vayas Que sea tu cruel adiós mi Navidad No quiero comenzar el año nuevo Con este mismo amor que me hace Pero que me hace tanto mal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.